Resulta que acá yo puedo ordenar las tablas dinámicas con este truquito Por ejemplo, quiero ordenar primero la tapa azul acá de primeras Y basta con ubicarme en la primera fila Y le voy a escribir tapa azul Tal cual, tal cual como está este Y mírame la magia, mírame esta belleza Presionamos enter y mira, es una maravilla, es una locura Por ejemplo, quiero ya ordenar por tapa verde Presionamos enter y toda la parte de abajo también se me va ordenando Como la voy escribiendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video